¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta fiesta está malísima. Esta fiesta está malísima. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Tengo ganas de irme. Tengo ganas de irme. No me invites más. No me invites más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. Aquí no vengo más. Aquí no vengo más. Esa es mi canción favorita. Esa es mi canción favorita.